plaza de la república con este arco aquí antiguamente estaba el mercado pero tenía graves problemas de insalubridad entonces destruyeron los mercaditos terminaron los edificios y quedó este espacio libre para el disfrute de la gente y se convirtió en un barrio burgués de esa época y la polémica está pues en que unos dicen que estaban destruyendo el patrimonio otros dicen que se estaba construyendo el patrimonio y así está en este momento aquí está este bonito carrusel que la adorna para el disfrute de la familia y de los niños este es el palacio vecchio que lo comenzó un señor arnulfo 1290 y pico hoy es el la oficinas del ayuntamiento sea la alcaldía es un paralel epípedo o sea un cubo la día hito y tiene también adentro museo tiene ahí al pie está la réplica del david y ya la vamos a ver también en su historia pues esto comentó que también palacio donde vivieron los médicos y otras familias este es el david de miguel ángel que representa del renacimiento la perfección de la simetría y de la belleza y la exaltación del hombre pero detrás de esto está la historia de david y goliad que es un pasaje de la biblia goliad era un guerrero gigante que acosaba unas tribus de israel y david lo vence o sea que la moraleja pues para occidente es que el pequeño sí puede vencer al grande sólo es pegarle una pedrada en el ojo y lo que llama la atención acá es que david no está celebrando el triunfo sino que está antes de la batalla está nervioso mire la mano que está está inquieto la cara de asustado entonces es diferente normalmente a las esculturas donde se celebra el triunfo de uno sobre el otro aquí no es así en este espacio lateral hay unas esculturas de la mitología griega que tiene todo que ver con nosotros porque luego le agregaron los romanos y luego se vino a través de la religión no solamente la belleza en la escultura sino que explicaba muy bien el origen del mundo y las tragedias humanas mire aquí a hércules matando el minotauro era como una especie de explicación de nuestro origen y en las tragedias era como una especie de shakespeare pero de esa época este es el primer espacio abierto al público en el palacio vecchio con estas columnas decoradas como con motivos florales y terminan en un estilo corintio ya les voy a poner una imagen para uno saber más o menos dependiendo de la construcción qué estilo el que es tan antiguo él y el palacio tenía muchísimas remodelaciones y ampliaciones durante siglos tanto que ha habido obras de miguel ángel y el leonardo que incluso se taparon con nuevas obras de otros artistas también le han hecho excavaciones y se han dado cuenta que aquí hay restos de palacios romanos antiguos y luce miguel ángel y creo que es muy parecido porque en todas partes lo muestra es muy parecido esta es una de las obras que quiero tapar y este leonardo otro genio de la naturaleza una de las obras de leonardo que fue aparte pues de artista ingeniero inventor de todo es el puente vecchio primero estuvo construidos madera por los romanos luego allí se instalaron comerciantes de carne de pescado y los que mandaban en la ciudad mandaron a hacer un corredor que conectar a dos de sus palacios por el puente y que sus invitados pasaran pero olía mucho a pescado y a carne entonces los sacaron y lo dedicaron a la porfebrería y cosas más lujosas que le diera como más estatus al puente y se fueron ampliando también pues los los locales para que harán para que quedaran más anchos al que no pagarán los impuestos en los comerciantes llegaban las autoridades y le quebraban la mesa donde tenía la exhibición y la silla y por eso se le llama esto cuando no está en quiebra se le llama bancarrota pero de todas las obras de arte creo que la mejor es este sándwich alántico vinayo es lo que se llama éxito en un negocio porque hay muchísimos negocios de sándwiches pero éste ya tuvo que abrir cuatro locales en la misma cuadra es otro ángulo el puente vecchio la galería office y patrocinada también por los medici ellos tenían que patrocinar el arte para poder empatar con la iglesia todas las fechorías que hacían de prestamistas me ha parecido de florencia que no se va sorprendiendo en cualquier esquina con una pequeña plaza bien decorada bien cuidada limpia la gente muy bien vestida muy educado se siente uno seguro esta es la famosa escultura fuente de neptuno en toda la plaza de la señora neptuno es el dios en la mitología griega y romana de los mares entonces está haciendo alusión al poder comercial y marítimo que tenía florencia en esa época es el mármol de carrara carrara es una zona de académica de italia donde se extrae en un mármol de muy buena calidad esta fuente tiene ocho lados y aquí tiene unos personajes que se llaman sátiros en la mitología acompañan a los dioses por los bosques y no hacen nada que son incapaces de trabajar en la mitología también había vagos y esta fuente tenía muchas historias se le han montado vándalos y le han tumbado un brazo le han caído bombas la otra vez en una feria se robaron uno de estos sátiros enteros me olvidaba que la escultura se hizo para celebrar el matrimonio de uno de los medici con una señora juana y esta escultura me llamó la atención porque es una mujer decapitando al general de una mujer un ejército invasor ella lo emborrachó y lo metió a la carpa y le cortó la cabeza este es hércules y miguel ya terminamos de pintar recogemos los equipos y nos vamos en la nave mire que huele este rincón se está envuelto aquí Más adelante del puente Este es el palacio Pitti que era la casita de un banquero florentino apellido Luca Pitti o algo así Luego terminó siendo de unos duques y es renacentista Se ve más como una fortaleza Esta es la plaza del santo espíritu donde está la iglesia de los frailes Tuvieron que derribar un montón de casas que había aquí por la cantidad de gente Que se acumulaba de 1300 a escuchar a los frailes Tiene un ambiente muy tranquilo Tiene con escuelas de idiomas Muchos chicos por lo que interpreta a uno de la gente que ve He visto mucho, mucho estudiantes norteamericanos Como muy cachezudos Chicas como muy, muy bien vestidas Muy preocupadas por su maquillaje Como muy sofisticadas Vean Chicas pero, peladitas pero Con buen gusto Y papi le gira O sea que no hay problema Y eso está muy bien ¿Cómo les parece que entramos a este restaurante Y nos íbamos a tomar un cafecito Un jugo Y un tinto Y nos sacaron Porque no pedimos plato de comida En Colombia nunca se verá esto Los europeos siempre muy respetuosos con sus filas Pero donde haya fila que sea un restaurante Nunca se arrepentirá uno Esta era la casa donde vivía la Mona Lisa Que fue la que pintó, me perdonan creo Que Leonardo da Vinci Y era la mujer de un comerciante O de un noble rico La vía Mayo Donde cada casa de estas era un palacio De uno de los ricos Empezó primero uno haciendo su casa Y luego vendiéndole lotes a los demás No ha cambiado nada con la actualidad Este es un hermoso esquina Que se llama la fuente del Esprone Es una fuente pública que hicieron en 1300 Este 360 del río Arno El puente Vecchio Que es de 8000 kilómetros Cruza Pisa Florencia Y naturalmente era una vía de comercio En el pasado Museo de Salvatore Ferragamo Y todo el primer piso Con sus tiendas Aquí tenemos la típica Vespa Ya más moderna Que es todo un icono Fábrica de aquí de la Toscana La Vespa fue de una fábrica Que se dedicó a hacer material de guerra Y cuando acabó la segunda guerra mundial Reacomodó toda su producción Para producir motocicletas Y es una fábrica aquí de la Toscana de Italia Mire lo que es el inteligente Donde le cabe el carrito Donde no cabe ningún carro de mercado Bueno el carrito Citroën es eléctrico Puede andar máximo a 45 kilómetros por hora Y tiene una autonomía de 75 kilómetros Usted lo puede comprar y le llega a su casa Como si fuera un paquete Lo puede alquilar también en plataformas compartidas O lo puede Como alquilar por un valor fijo También para utilizarlo Como decir por 20 euros mensuales Pero con un plazo mínimo de alquiler Digamos de dos años ¿Sí? Es una apuesta de Citroën Para las ciudades pequeñas Para rematar el día Pastas fresas como jabalí Lasaña Y una sopa especial de la Toscana Para que la hacen espesita Eugenia una carrera Mía mía De hecho tiene una que no me alcanza Son ocho kilos lo más Mía 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 Gracias.